¡Ey! Amigos, muy buenas tardes. Espero se encuentren bien. En esta ocasión me encuentro en una población del estado de Yucatán. Un centro turístico que se está haciendo muy famoso por sus aguas. Color rosa. Se llama Las Coloradas aquí, amigos. Es un pequeño pueblo que toda la gente, o parte de la gente, trabaja en la salinera. Está aquí. Se lo voy a mostrar para que lo vean. Es muy pequeño el pueblo. Es un pueblo que vive del turismo. Parte de la gente del turismo y otra parte de la salinera que hay aquí. Y hay una empresa que se encarga de empaquetar la sal. Procesarla. Procesar la sal para que se utilice en los hogares para la comida. Y bueno, esto fue en algún momento una población de gente que empezó a trabajar en la salinera. En la empresa que les menciono. Después se hizo parte de atractivo turístico esta zona. Y pues ahora ya trabaja la gente también en en Las Coloradas, se le llama aquí. Se los muestro para que lo vean. Allá al fondo se aprecia el mar. Esa parte del mar ya es el Golfo de México. Es una pequeña comunidad. Se las voy a mostrar. Tiene aquí su como un dispensario médico. Con una camioneta que dice vehículo de traslado médico. No es ambulancia, pero supongo que la han de ocupar como para trasladar a algún enfermo o algún otro lado, ¿no? Cuando aquí no tienen los medios para para curarlo. Es una emergencia. Allá en la parte del lado derecho se ve una iglesia. Gracias por acompañarme, amigos. Les voy a seguir mostrando. Como pueden ustedes ver, todas las calles de aquí del pueblo son de no están pavimentadas. Son de arena, arena blanca. Por lo que cuando hay un poco de aire se hace mucho polvo. Bueno, ya la gente aquí está acostumbrada, ¿no? a este tipo de de calles, a este tipo de lugar. Está una posada allí del lado izquierdo por si se quieren quedar a pasar la noche aquí en las coloradas. El lado izquierdo se ve muy limpio el lugar. Yo por cuestión de trabajo tengo que venir a estas zonas. Y de verdad se la pasa uno muy bien aquí. La gente es muy agradable, muy amigable. Y pues nos brindan su casa, nos brindan un vaso de agua. Si en algún momento se sienten perdidos por acá no saben cómo regresar hacia el lugar a donde van pues ya preguntan aquí. Seguro que ellos les van a ayudar a salir. No es difícil. Está muy bien señalizado todo el camino. Es un pequeño pueblo. Pueblo de pescadores también porque seguro aquí hay hay pesca. Porque en la orilla del mar de la playa se ven lanchas de pescadores. Y aquí del lado izquierdo están afuera de esta casa hay una lancha. Bueno. Este le... este video lo hago con el fin de que vean y conozcan el pueblo de Las Coloradas en el estado de Yucatán. Yo los invito a que vengan amigos. Y... dense un paseo por aquí. Cómprenle a toda la gente que vende aquí sus productos. Llévese un recuerdo de este lugar. Hay gente que está al día con la venta de sus cosas. Ellos mismos las hacen. Entonces vamos a ayudarles ¿no? A que hagan su venta del día amigos. Gracias. Bien. Aquí está una cocina que dice Doña Tati. Pescado frito por kilo ceviche filete y camarón. Seguro sabe comer muy rico aquí. Bueno, yo lo he probado pero tienen que venir a ustedes a darse una vuelta. Mucho calor. Estamos en primavera. Mucho calor amigos. Ya regreso por esta que es podría ser la avenida principal que tiene las coloradas aquí miren hay negocios de comida lado derecho está la iglesia allá del lado derecho está el mar inmediatamente esta avenida hacia allá de frente salimos del pueblo aquí hay otro letero que dice se vende pescado frito a partir de ahora venta de pescado frito aquí al lado derecho se lo venden ahí mismo se lo preparan se lo pero quieren comer ahí pues ahí mismo también se lo comen seguimos aquí circulando por estas calles les digo que no están pavimentadas todas las calles están con tierra blanca es la arena del mar la arena de la playa pues estamos aquí a un ladito allá en la parte de enfrente se aprecia parte de las las coloradas este es un campo deportivo es un campo de béisbol casa de los salineros aunque es chico el lugar pero pues cuentan con sus instalaciones de unidad deportiva miren ya les voy a mostrar de acá de este lado del pueblo aquí en la parte de estas calles aquí hay una tienda de Iconza y bueno no hay mucho que recorrer aquí el pueblo es muy pequeño pero si hay comercio hay hay tiendas hay lugares que venden comida ahí está este chiquilín este perrito hay que tener cuidado no los vayan tener cuidado al pasar no los vayan atropellar y les voy a mostrar la parte del atractivo turístico que tiene las empresas privadas que hizo este local este negocio y aquí todas las camionetas de turismo traen a la gente para que aprecien el lugar miren aquí es una camioneta que está dejando a sus pasajeros estas camionetas traen a su gente desde cancún desde mérida desde playa del carmen los esperan aquí una hora hora y media que hagan su visita y ya después regresan a su hotel donde hayan estado hospedados miren amigos aquí se ve la parte del atractivo que tiene este lugar ustedes pueden apreciar se ve rosa el agua pero se le llama aquí las coloradas o en inglés pink lay y salimos de esta parte de de esta empresa que se dedica a darle turza a la gente a ir aquí está este muchacho sentado esperando que vengan los turistas que no traen guía para darles la visita guiada por esta zona estamos saliendo ya de de las coloradas del lado derecho está la unidad deportiva que tiene una cancha de fútbol y un campo de béisbol esos muchachos que están aquí dando la información a los carros son guías que son como tipo una cooperativa que hay aquí de guías que se encargan ellos de darle los recorridos a la gente la gente que viene aquí a ver este este lugar aquí están miren la parte de enfrente haciéndole señas a los autos que vienen entrando aquí al pueblo todas estas personas son son guías aquí del parque de las coloradas les enseña a los camionetas a los coches y ya se ponen de acuerdo en el precio o en el recorrido otra cosa que les voy a comentar cuando vengan contrátenlos a ellos no es caro el recorrido que les dan contrátenlos porque también ellos están aquí al sol parte del día a mí me gustaría también que si vienen párense ahí a escucharlos a ver qué información les dan y contrátenlos de verdad miren ustedes no saben toda la necesidad que hay aquí aunque es atractivo turístico es turístico esto pero estas personas que hacen los tours pues también están esperando que los contraten para ganar su sustento del día amigos la verdad que los invito a que los contraten cuando vengan háganlo por favor son muy profesionales en lo que hacen de verdad escúchenlos contrátenlos y les va a gustar este lugar y aquí estamos saliendo del pueblo amigos aquí volvemos a ver a los compañeros de los tours gracias por haberme acompañado este recorrido que los hago con mucho cariño para todos ustedes si les gustó el video denle like por favor y ayúdenme a compartirlo para que llegue a más personas gracias amigos sigo mi recorrido hasta luego chau